La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 16 de octubre. Sábado de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario. Ofrecemos esta Eucaristía por el éxito del telemaratón Televida, que inicia hoy y concluye mañana domingo. Desde ya, gracias a todas las personas que estarán apoyando este telemaratón. Oramos por los difuntos Mercedes Agustín Agüero, Caridad Lizardo, Serafín Santos, Víctor Di Carlo, Isabel Mercedes, Jennifer Vargas, Rosy Hidalgo, Raúl Cristo Félix, Altagracia García y Catalino Heredia. Qué bueno que está con nosotros para presidir nuestra celebración eucarística el Padre Robel Valentín Alcántara, acompañado del diácono Vicente Rodríguez. De pies, por favor, para iniciar la celebración eucarística. Ay, gozo, ay, gozo, ay, gozo, ay, gozo, Jesús. En Jesús yo quiero morar en la patria celestial porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, hermanas, agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos concede de reunirnos en su nombre. Le agradecemos porque Él nos ha llamado hasta aquí, Él nos ha traído hasta aquí y disponemos nosotros, nuestros corazones para vivir este momento de encuentro con Dios. Y para esto vamos a reconocer ante Él que hemos pecado. Vamos a reconocernos débiles, vamos a reconocernos pecadores ante Dios y así poder entrar en esta armonía con Él, en esta Eucaristía. Así que cantando, vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Dios, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe, para que sea según gracias. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia. No solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estilpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham. Del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Amén. 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 Es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Inclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Todo aquel que se declare por mí ante los hombres También el Hijo del Hombre se declarará por él Ante los ángeles de Dios Pero si uno se niega ante los hombres Será negado ante los ángeles de Dios Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre Podrá ser perdonado Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo No se le perdonará Cuando les conduzcan a las sinagogas Ante los magistrados y las autoridades No se preocupen de cómo o con qué razones Se defenderán O de lo que van a decir Porque el Espíritu Santo Les enseñará en aquel momento Lo que tienen que decir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Agradecemos al diácono por la proclamación de este evangelio Cada uno de los lectores que nos han Nos han acompañado en este día Fíjense que Que hermoso lo que Lo que escuchamos hoy Yo me río Porque A nosotros nos encanta Pedir Al Señor Y que el Señor nos resuelva de inmediato Eso es lo de nosotros Nosotros tenemos una situación Por esta situación pedimos al Señor Y que el Señor me resuelva Lo que yo le digo Cuando yo le digo Y como yo le digo Y esta liturgia de la palabra De hoy no se acuerda Que primero Cantamos con el salmista El Señor se acuerda De su alianza Eternamente O sea El Señor ha hecho una alianza Con nosotros Una alianza con nosotros El Señor ha hecho Una alianza Y es la siguiente Que ya la hizo con el pueblo de Israel Y la ha ratificado La ha certificado con Jesús Tú serás mi pueblo Y yo seré Tu Dios Y es lo que nos recuerda Jesús Dice Jesús en el Evangelio Es que El que me proclama El que me anuncia El que me reconoce Ante los hombres Pues tan fácil Como que Yo los reconozco Ante Dios Y el que me rechaza El que me repugna El que me niega Delante de los hombres Pues tan fácil Yo también los rechazo No porque O sea Y fíjense el orden Jesús no te rechaza primero Y luego tú los rechazas No Tú rechazas a Jesús Y luego Jesús pues ¿Qué voy a hacer? Si tú no me quieres Bueno Jesús no te va a forzar Esa es la libertad Que nos ha dado Dios Libertad para elegirlo O libertad para no elegirlo Ya nosotros sabemos Ahora Si tú lo eliges Y esto es Y esto es donde quiero Que caigamos Si nosotros elegimos A Dios Si nosotros optamos Por Dios Confiemos en Dios Confiémosnos a Dios Confiémosle nuestras vidas A Dios Porque el Señor Se acuerda De su alianza Eternamente Y como termina El Evangelio Dice Jesús Miren Cuando ustedes lo llevan Ante los tribunales Ante los fariseos Olvídense de lo que Ustedes van a decir Olvídense de lo que Van a decir Que yo lo digo No hay una cosa Más linda Que tú ir al Santísimo Sin nada que decir Eso es lo más hermoso Porque nace Una oración Sincera Al Santísimo Muchas veces Nosotros vamos Con un discurso preparado Esto es lo que Le voy a pedir Y hacemos un silicio Una Justamente anoche Meditaba yo sobre esto Hacemos a veces Una Una vigilia Pero ya tengo programado Es que es lo que voy a decir En la vigilia Tú no estás Velando con Dios Tú estás presentándole Al Señor Tus proyectos Y ya Deja que Dios hable Basea tu mente Basea tus deseos Y deja que Dios Actúe Invitación Como nuestra madre María Santísima Hoy que Los sábados Siempre recordamos a María Confiemos en Dios Confiemos en Dios Y ya veremos Cómo nuestra vida Dará un giro Las cosas no nos saldrán Siempre como querramos Pero saldrán Como Dios quiere Y siempre como Dios quiere Es mejor Que el Señor Nos dé su gracia Su Espíritu Santo Para poder confiar Siempre Siempre En Él Que así sea Mis queridos hermanos Hermanas Les invito a ponernos de pie Y vamos a presentar Ante el Señor Nuestras súplicas Y necesidades Como una comunidad Para que Dios Bendiga al Papa Y a nuestro Obispo Y haga fecundo Su magisterio Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Espíritu Santo De Dios Cure los corazones Del odio De los deseos De venganza Y de las heridas Del desamor Y del pecado Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Señor Se acuerde de nosotros Nos bendiga Y nos haga testigo De su amor Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por las vocaciones Para que el Señor Siga suscitando Jóvenes Adolescentes Adultos Para que confiando Totalmente en Él Puedan entregarle su vida Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Escúchanos Señor Con estas súplicas Que te presentamos En voz alta Y también las que quedan En nuestros corazones Y tú bien conoces Tú que eres Dios Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Pongo en tus manos Las penas y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento en mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Señor Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Oren conmigo mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Acepta las súplicas De tus fieles Señor Juntamente con estas ofrendas Para que lleguemos A la gloria del cielo Mediante esta Piadosa celebración Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú eres El Dios Vivo Y verdadero El universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Has dejado La huella De tu gloria En el hombre Creado A tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con el trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y le das Tu espíritu Para que sea Artífice De la justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno El himno De tu alabanza Oh San Oh San Oh San Oh San Oh San Oh Señor Oh San Oh San Oh San Oh San Oh San Oh Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Oh San Oh San Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito, alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres tú, mi Señor Jesús. Santo eres tú, mi Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado sea por siempre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, Benito, amable Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Lo que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nosotros nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Paz. Oh cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor ¿A quién voy a entregar mi corazón? Amparo de mi corazón 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 Amparo de mi corazón